Buenas a todos de nuevo con Ghost Recon Y ahora si ya hemos reparado Ya hemos arreglado todo lo necesario Para que se graben bien los episodios Ya hicimos uno con Crispin un poquito a los YOLO Y ahora si, ahora si Ya podemos continuar con esto La verdad es que dentro de poco Voy a tener que dejar de grabar, pero Será para un veranigo Seguramente luego Hubo algo más, puede ser Puede ser que si, puede ser que no, ya veremos Bueno el caso es que teníamos que ir ya por el, por cierto A ver que me he venido muy arriba Me he liado aquí a corretear Tenemos que ir a por el cardenal Y ya tenemos toda la influencia prácticamente destrozada Solo nos queda el cardenal Y de este modo lo que vamos a hacer es ir a reventarle Vale, está celebrando una misa Y lo que tenemos que hacer es ir a piratear Una señal, efectivamente vamos a pillar la moto Vamos a ir a piratearle una señal Donde está poniendo él unos vídeos Vamos a tirar un poquito de aquí campo otra vez Que llegaremos mucho antes O no, ya sabéis como van estas cosas Y bueno, básicamente tenemos que piratear una señal Poner un... ¡Hola, qué toño! Me acabo... Me acabo de abrir la cabeza Bueno, cosas del directo Que me acabo de reventar la cabeza ¿Y la moto? ¿Dónde está la...? ¡Ay, Dios! ¿Dónde está la moto? ¡Vamos ya, niño! Conducir moto Venga, sube ¿No puedes subir o qué? Nada, bueno, pues dejamos aquí la moto Seguimos a pata como bien decíamos Creo que no estaba tan lejos al final y al cabo Bueno, la cosa es Entrar Piratear un vídeo Capturarle Y traerle con vida A donde nos digan de llevarle ¿Fácil? No lo creo ¿Difícil? Seguro ¿Eso quién son? Transeúnte ni más ni menos, ¿no? Venga, perfecto Seguimos Como veis arriba pone que tiene que ser Infiltración total O sea, no hay más historia Si nos detecta uno Se acabó la cosa Así que vamos a entrar Todo lo más sigiloso posible Vamos a limpiar la zona Para luego la huida Así que esto va a ser complicado, ¿eh? No sé si saldrá la primera Espero que sí Mientras que no me reviente la cabeza Como acababa de hacer No nos iría nada mal Bueno, como veis ya corro como un crack Ni me canso Vale, pues ya hemos llegado a la zona Vamos aquí a lanzar un dron Que no sé qué dron tengo puesto Pero Tenemos que tener cuidado Hay interferencias Vale, parece que ya se activa bien el dron Bueno, aparentemente por las casas de abajo No hay nadie Mira, allí vemos a uno Una ametralladora Y si por ahí hay uno En el otro lado significa que tiene que haber otro ¿No? Vale, vigías La ametralladora Vale, por ahí parece que puedo pasar Incluso por ahí abajo parece que también Y llega hasta arriba del todo Que no está nada mal Allí hay otro Vale, por aquí no hay nadie más, ¿no? Vale, solo hay dos por abajo Dos por arriba que se vea Y luego, bueno, pues me imagino No me puedo hacer Vale, veo uno por allí Otro Otro allí Mira que guapo ahí el El dibujete Vale, ¿qué más tenemos? Bueno, y seguro que hay muchos más, ¿vale? Vamos a ir acercándonos con calma Despacito, poco a poco Y ya veremos a ver cómo vamos solventando la cosa Vale, tengo arriba Arriba Vale, vamos a hacer una cosa S S Y S Vale, perfecto No pueden dar la alarma Y yo estoy yendo a lo yolo Por todo el medio, ¿sabes? Como si no pasara nada Vamos a escondernos aquí mismo Vale, estos tres ya tienen en posición Vale, a los dos de arriba No me preocupa que los maten Ojo, ojo Matalos Vale Ya han caído los tres El fracotirador del fondo Y los dos de arriba Vamos a intentar Bueno, si tiramos las vallas Vamos haciendo mucho ruido Con lo cual mal vamos Vamos a colarnos por aquí Que al parecer podemos Derecha, izquierda Mira, por aquí tenemos que subir hacia arriba Ojo, ojo Esconde, esconde Ahí, bien Quiero cargarme Bueno, vamos a cargarnos primero a este Y después A ese Perfecto Por arriba no veo a nadie más Pero vamos a subir De todas maneras Escucho voces Vale, ahí tenemos a uno Y por aquí tiene que haber otro Porque le estoy escuchando Vale, eso te pasa por ahora por teléfono Y a ese le hemos hecho la desnucadora Bueno, vamos limpiando Espero que no descubran ningún cuerpo Porque si descubren algún cuerpo Vamos a tener problemas Vale, ahí al fondo hay gente Por aquí aparentemente no hay nadie Tenemos que andar con mucho ojo Mucho cuidado Que cualquiera que nos pille Se acabó la historia Vamos a sacar los prismáticos Sobre todo los de arriba Si limpiamos toda la zona de arriba Mira, ahí hay uno Mira, esa alarma Nos la vamos a cargar también Allí vemos a otro Perfecto ¿Y eso qué es? Que pone 1,7 Ubicación desconocida Bueno, oye Y ahí tenemos a otro Nos dan un logro Ojo de halcón Bueno Vamos a ver A ese O lo carguéis vosotros Eso no se puede marcar como objetivo ¿No? Tendré que hacerlo de más de cerca He disparado si queréis Ha cargado el fondo Bueno, no está mal A este me la voy a jugar yo Voy a subir un poquito más Ahí, perfecto Bueno Vamos a bajar de aquí Y vamos a limpiar por aquí Con cuidado Pequeño laja Ahí nos ha dado Que susto me ha dado ese macho En los compañeros troll Algunos me jugarán Los compañeritos troll Estos Vale Vamos a saltar por aquí Ojo Vale Esto se ha sido un poco inestremis Porque me acababan de ver Por saltar un poquito Está el oyolo Pero bueno Va bien la cosa Va bien Vamos avanzando Nos vamos cargando Y va bien Pero vamos Si están estos a este lado No dudo que haya Por el otro lado más A ver A ver Que ando mocosillo Vamos a echar un dron Por aquí Mira Uno justo de frente Vale Está mirando de espaldas Allí hay cuatro Por aquí abajo No hay ninguno Eso no es nada ¿No? Son velas Ahí ve otro La moto Vale Esto está aquí Voy a hacer una pausa Un momento Vale Ya he vuelto Es que estoy alérgico Perdido ¿Allí hay gente? ¿O no hay gente? No hay gente Vale De momento nada más Ojo 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 Uf 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 Madre mía Que cerquita está esto Esto está muy cerquita Vale Vamos a hacer una cosa Si os cargáis a ese Yo me cago de más cerca Ojo ¿Qué ha pasado? Vale Calma Calma Nos pongáis nerviosos Mira Vienen a buscarles Vale Se viene un poco Complicada la cosa ¿Vale? Creo que por el fondo Me quedaba uno Venga Un poquito Solo un poquito Quiero ver solo Si me quedaba uno Por aquí el fondo Vale Creo que era ese del fondo El que estaba muerto Y de arriba Ya nada Vale Pues creo que ya La zona está bastante segura Como para poder Avanzar un poco más Vale Pues no le dispararemos A ver Uno Dos Y tres Si me cargo a esos tres Yo creo que a este de abajo Si no les está mirando No lo podemos cargar también Vale Ahí hay otro en el lateral Voy a buscar en este lateral Pues hubiese otro Vale Pero está muy a los laterales Uf Vale Aquí me la voy a jugar Voy a ir De hecho El primero que voy a ir Es a por este Que viene por aquí Lagazo Ahí vamos Vamos a buscar A este hombre Que está aquí Vale Lo tenemos Vale No parece que haya más Francotiradores Venga Nos avanzamos por aquí ¿Hay salida? Sí Perfecto Vaya pues no No hay salida Pues según hemos entrado Nos vamos Voy a esconderme aquí Vale Vamos a mirar el patio De ahí al lado Quiero saber Si lo puedo matar Tranquilamente O tenemos más problemas Vale Parece que sí Que podemos limpiarlo Sin problemas Hay que limpiar El del lateral Pero creo que esto Puede ser factible Hacer así Y en cuanto esté en posición Me cargo a este Perfecto Objetivo muerto Por aquí hay un narco Ahí Al lado de la iglesia De la santa muerte Vale Vamos a acercarnos Aquí abajo Le veo Le veo No le veo ¿No? ¿Dónde está? Porque me lo has marcado Pero 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 Vamos a echar un vistazo Por la ventana Ya que estamos Vale Tenemos al cardenal Tenemos que ir allí Un momento Un momento Con calma Con calma Que esto requiere su tiempo Chavales Que cualquier fallo Hace que termine la misión Vale Estamos en un momento Crítico A ver Ahora que se han ido Voy a ponerme en posición Voy a donde pueda Voy a situarme bien Venga rápido Objetivo marcado Vale Objetivo marcado Pues ya Yo me cargo a este ¿Vale? ¿Todos muertos? ¿Sí? De acuerdo Ya tenemos la entrada principal Controlada Y un lateral Madre mía Que buenos somos ¿No? Vamos a subir Por el andamiaje Ojo No seré yo El que está Al lado del andamio Ya Bueno Pues Oye Vamos Perfecto ¿No? La entrada Vale Segunda parte Que no haya nadie Más aquí Vale Santa Blanca Madre mía Vamos a piratear la señal Y la vamos a liar Uf Y ya veremos después Como la liamos ¿Vale? Creo que me acaba De cargar un civil Fuego amigo Es normal Ojo Y estoy hacia aquí Bueno yo diría Que chavales A disparar A disparar Vía libre Vía libre Venga vamos Que va a salir por ahí Uf Vale No sé si son buenos Son malos Es mío 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 Y a ese Venga vamos chavales Vamos vamos El 2 El 2 Si Venga Fuera Madre mía Madre mía Como me cubre mi equipo Vamos chavales Vamos 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 a hacer una de Replegaos Y vamos a llamar A unos matones a sueldos Venga Vamos Vamos A ver Creo que estoy yendo un poco A los lloros ¿Vale? Tendría que coger un coche Y salir de aquí Y me estoy acercando al acantilado Y el tío este por el acantilado No va a poder pasar Efectivamente Vale Tenemos que hacernos con un vehículo Y viene 200.000 Fácil fácil No va a ser ¿De acuerdo? Así que vamos a ver Un vehículo cerca El helicóptero Vale Pues hay que ir aquí No sé como lo veis Pero tenemos que llegar al helicóptero Madre mía No va a ser difícil esto ¿Qué haces? ¿Qué jugáis? ¿Quieres bajar? Ahí Venga Vamos 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 Madre mía La de peña Que está Uy Había un coche en la entrada Ya Pero le damos un rodeito Y no pasa nada Mientras que estén todos buscando Por allí dentro No tienen idea De que yo estoy avanzando Por el lateral Y por aquí hay un coche Que puede ser buena idea El coger Y la ganas en coche Eso sí Eso sí Luego soy capaz de salir De aquí con el coche Estaba aquí a la derecha El coche Tiene que estar aquí detrás justo Madre mía Madre mía Madre mía Que no salimos de aquí vivos A ver A ver si asomamos un poquito Uf Un coche con una ametralladora Venga No te resistas Cardenal Chavales El jeep El jeep El jeep con una ametralladora Y lo sabéis Hala Métete aquí dentro Dale Dale con la puerta a la cabeza Chavales Madre mía Es que mejor vehículo imposible Vamos Subid 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 Ya ven Se ven en la huida Se ven en la huida Atentos Fuuu Vamos Iiii Jaaa Cuidado con el agua Cuidado con el agua Fuera 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 Que nos vamos Fuera Iiii Adiós Vamos 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 Espera ¿Y dónde he que ir ahora? Venga Ahí Ahí Venga Salimos de aquí Salimos de aquí Bueno 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 Como hemos salido Como hemos salido Menudo crack Vamos Uy Uy Momento Momento Despacito Despacito Cuidado que vienen Vamos Uy Ahí Ahí Lo tenemos Lo tenemos Ahí ya hombre Uf El capuz Se me desmonta Y Atajo Vamos 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 Mientras que el padre charla Nosotros conducimos Como vamos Como cosacos Vale Metíos Para adentro No hagamos ruido Que no sepan por dónde vamos Despacio Con calma No nos salgamos No nos estrellemos Que el coche tiene que durar ¡Listos! Vamos Abre el fuego ¡Ay! ¡Ay! ¡A reventones! Bueno 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 La que nos tienen aquí Liada Bueno 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 Por arriba Por arriba Por arriba Por abajo Ya no sé por dónde es Tira por arriba Tira por arriba Que coger el camino de abajo Tendremos tiempo Vale Ahora hay que ir hacia abajo Eh Vamos Vamos Esto no es un Landrock Todo terreno Pues vamos a demostrarlo Si es que Madre mía Cómo nos viene Cómo nos viene Madre mía Madre mía La huida La huida perfecta Si queréis saber Cómo bajamos la montaña Así de bien Tenéis que ver el vídeo Y con Crispín O sea Nos enseñó a bajar las montañas Exagerado Eh Espera Espera Por aquí no es Por aquí Nos enseñó a bajar las montañas Con vehículos Vamos Clases magistrales Vamos Ya te digo Si no lo queréis perder No tenéis más que verlo Si te puedes quitar Te lo agradecería Bueno Pues lo tenemos hecho ¿No? No nos persiguen Ni siquiera un helicóptero Tenemos al cardenal Y nos queda Llegar Con vida Que no lo tengo yo Muy claro ¿Vale? Porque el coche este Gira bastante Hay mucho tráfico Vamos a coger un pequeño atasco O sea Atasco No Atajo Ahí lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Ahora por aquí Campito de tierra Cuidado señora 800 metros 800 metros Madre mía Madre mía que tenemos al cardenal Que reventamos Que reventamos aquí Un ala oeste De la sede De la Casa Blanca Madre mía El cartel Que le dejamos cojo Que nos cargamos una rama entera Que se queda sin cura Ay 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 A ver a quien le vas a rezar ahora No llegamos No llegamos Uuh Uh Hala Párate aquí chavales Madre mía Madre mía Qué épico, qué épico Extracción perfecta Vamos, crack Para adentro A ver qué nos cuentas Si decide rezar conmigo Mi deber ante Dios Es ayudarlo a encontrar su camino Eso no me convierte en criminal No, pero el blanqueo de dinero sí Tu iglesia se hace más por el tráfico De polvo blanco y niños Usted no entiende Me sentí muy mal por ellos Si eso es cierto Entonces confiesa Aquí mismo, conmigo Absurdo Resuélvete de tus pecados Vamos, canta Vamos, canta Ahí, ahí, cuenta la otra mierda A ver, sorprendenos Bueno, 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 bueno Influencia a tomar por saco Hemos hecho así un burruño Y a la basura Bueno, pues ya tenemos, chavales Toda la influencia hecha Madre mía Hemos dejado sin influencia el sueño ¿Y ahora por dónde tiramos? Nos vamos Nos vamos Como tenemos uno de cada Podemos ir a cualquiera Podemos ir a por la seguridad A por el contrabando O por la producción Yo diría que así diría A por la seguridad Después a por el contrabando Y de último dejamos al bellezón ¿No? Aquí al pipón de yate Yo creo que sí Vamos a hacerlo así De momento yo creo que ya llevamos Un bastante tiempo de vídeo Ha sido una misión un poquito larga Creo, porque la verdad es que no sé Ni cuánto tiempo llevamos Pero bueno El caso es que lo vamos a dejar aquí La siguiente misión será Coger unos jefes pequeños Empezaremos a subir por la rama Para desarticular A ver que nos dice Sí Hola, adelante Vaya por dios Total Estoy de acuerdo Envíanos la información Si quiere plomo Le daremos plomo Platao plomo ¿Cuándo he dicho que yo? No quiero ir a un buen tiroteo La propuesta del sueño ¿Vamos a ir a ver al sueño? Pero ya Va a ser en el próximo episodio, ¿no? Madre mía Que nos vamos a ver al sueño, niño Ahora lo dejamos aquí En el próximo episodio ¿Veremos al sueño? ¿Primer contacto con él? Ya lo veremos Adiós Chao, chao